Oye, ¿estás buscando un perfume femenino, floral, fresco, frutal, bastante, bastante llamativo? Versace Bright Crystal. Un perfume súper balanceado, es bastante fresco, bastante frutal, es ideal para el verano, para la primavera, es una bomba sensual. Y no es por nada, pero la verdad es que tiene un aroma que atrae muchísimo a los hombres. Así que si quieres un perfume que llame la atención para utilizar en este verano o en la primavera, sin duda este perfume tiene que estar en tu colección. Si quieres saber al detalle qué tan bueno es este perfume, qué ingredientes tiene, qué tanto te debes de poner, en qué momentos, en qué situaciones y sobre todo cuánto cuesta, quédate conmigo en esta reseña que aquí vas a aprenderlo todo. Versace Bright Crystal nació en el 2006 y ¿quién creen que lo creó? Claro, el mismo y el maravilloso Alberto Morillas. Y sin duda este perfume tiene el sello distintivo de Alberto Morillas, que es hacer perfumes muy ligadores, muy atrayentes y sobre todo frescos. La composición de la botella es bastante elegante, bastante fina, bastante femenino y en la tapa tenemos un Swarovski gigante, una enorme piedra de diamantes, que cubre un atomizador regular. Este no tiene mayor chiste, pero la verdad está bastante interesante, bastante bonito esta piedra, que si fuera un anillo de matrimonio yo creo que nadie se pudiera resistir. En la parte superior vas a poder ver el logo de la marca de Versace que es la medusa y totalmente la firma característica de Alberto Morillas, una obra de arte mal. Lo primero que notarás son unos tonos dulces frutales de granada, seguido por unos acordes bastante femeninos florales de magnolia y flor de loto. Estos dos ingredientes dan bastante seguridad, bastante sensualidad y mucha feminidad. Y wow, en verdad lo tienen que probar. Es un perfume que aunque es dulce no es tan empalagoso, pero es bastante refrescante y es difícil ver perfumes que tengan una nota bastante concentrada, frutal, dulce y que al mismo tiempo sea tan fresca. Normalmente los acordes frutales, dulces, un poco pesados, son más para los perfumes cálidos, pero en este caso tiene una frescura bastante, bastante rica. Un poquito después en el secado, aunque la granada se sigue percibiendo, vas a notar unos pequeños acordes de yuzu, que es una especie de mandarina, pero no es tan dulce, es un poquito más ácida. Entonces esa parte cítrica es lo que refuerza esta parte fresca. Recomendaciones de uso. Un perfume que veo perfectamente bien en primavera, en verano, en esa época donde hace bastante calor. Este perfume te va a salvar porque es un perfume bastante fresco. Pero en primavera también, aunque no hace tanto calor, con estos acordes que tiene de flores, vas a ver cómo se lleva bastante bien con esas salidas a jardín, salidas al aire libre. Entonces en la primavera también lo veo bastante bien, pero en el verano en verdad te va a salvar la vida porque es un perfume bastante fresco. Yo considero que este perfume va bastante bien para personas entre los 26 y 35 años porque tiene un balance entre algo dulce, juvenil, casual, pero también tiene unas notas florales bastante refinadas que dan un poco más de elegancia, un poco más de seriedad y obviamente eso aumenta un poco la edad. Si tienes menos de 25 años, quizá este perfume vaya bastante bien para alguna fiesta, algo un poco más serio, más formal y te vas a ver bastante, bastante bien. En cuanto a aplicaciones, aquí sí recomiendo bañarte en este perfume porque es una delicia y además como es muy fresco dura muy poquito, así que dale 7 disparos en lugares cerrados o 9 disparos en lugares abiertos. Y no te preocupes por los acordes frutales y dulces porque para nada es empalagoso, es bastante fácil de llevar y como tiene la marca de Alberto Morillas es difícil que caiga mal. Pero bueno, vamos a analizarlo en el sistema de puntajes para ver realmente qué tan bueno es de acuerdo a nuestras mediciones para catalogarlo si es un perfume bueno, regular, malo, excelente. En el tema del aroma le voy a dar los 5 marfumitos de los 5 disponibles porque es un aroma bastante, bastante delicioso. Y a lo mejor es porque yo tengo una tendencia natural hacia los perfumes que hace Alberto Morillas, pero creo que empatizo bastante bien con los acordes que él utiliza, la forma en la que los mezcla es extraordinaria, la forma en la que este perfume fue construido. En la duración lo vamos a castigar con 3 marfumitos de los 5 disponibles, pero es algo bastante natural porque los perfumes frescos en general no duran mucho, es algo totalmente comprensible y natural en este tipo de perfumes mucho más frescos. Así que aunque sea entendible lo vamos a castigar con esos 3 marfumitos porque la verdad es que está durando alrededor de 4 horas. En el tema de la proyección, la estela o la distancia en la que este perfume puede ser percibido, le vamos a dar 3 marfumitos de los 5 disponibles porque tampoco tiene una buena estela. Y eso sí es un poco raro porque los perfumes frescos normalmente llegan a una muy buena distancia, en unos 6-8 metros, pero este perfume sí se está quedando alrededor de los 3 o 4 metros, es una distancia bastante moderada. Capacidad de halagos, le vamos a dar 4 marfumitos de los 5 disponibles, aunque es una creación de Alberto Morillas, honestamente no se merece los 5 marfumitos porque tampoco es bastante disruptivo, no vuela la cabeza, no es de los que corran a decirte, oye necesito saber qué perfume es, o un perfume que sea súper ligador. Este perfume se atrae, no como otros que son 100% ligadores, este diría que es un perfume semi ligador, y por esta razón le estamos dando los 4 marfumitos, porque es un perfume semi ligador, no llama tantísimo la atención, pero sí genera bastantes halagos. Puntaje final, 15 marfumitos de los 20 disponibles, lo que lo deja dentro de una categoría de un perfume bueno. Pero honestamente yo creo que este sí es una compra obligada, porque por su precio, que es alrededor de los 45 o 50 dólares, tienes un gran perfume que hizo Alberto Morillas, que va a llamar la atención, que te va a mantener fresca, que es bastante femenina, que es bastante sensual. Este perfume, honestamente, yo considero que sí es un perfume que debes de tener, y que te puedes aventurar a hacer una compra a ciegas. Pero si no te quieres arriesgar, recuerda que en el primer comentario fijado, te dejo una liga a mi página web, donde puedes conseguir una muestra de este perfume, para no gastar en todo el frasco, eso te va a facilitar que lo puedas probar, que lo utilices, lo vas a probar durante 8 o 10 días, y con eso te vas a convencer si es el perfume ideal para ti. Conclusiones finales, Es un perfume que sin duda debes de considerar, o que por lo menos le tienes que dar la oportunidad de olerlo, porque es Alberto Morillas. La verdad es que no tienes por qué pensarlo. Huele dulce, está fresco, es bastante bien balanceado, es floral, te da aporte, te da sensualidad. Este perfume llama la atención, puede llegar a ligar bastante bien. Y por su precio, la verdad es que yo no lo pensaría dos veces, compraría este perfume, y si tú quieres regalarle un buen perfume a tu novia, la verdad este perfume es el bueno, porque es un perfume barato, no vas a gastar mucho, y vas a dar algo de mucha calidad. Pero si tú estás buscando algo más maduro, floral, igual que sea bastante femenino, pero que sí eleve el estatus, que sí sea para una situación más seria, más formal, con mucho más elegancia, un código de etiqueta alto, Very Irresistible de Givenchy. Un perfume femenino que no es ligador, pero es mucho más formal, es un perfume más serio, con más clase, con más porte, con más distinción. En este perfume, destaca bastante esas notas de rosa, que si te gustan mucho, este perfume te va a encantar. Y además unos toques dulcecitos de anís, que le dan un toque un poquito como a grosella, a una fruta dulce, que la verdad es que te va a encantar. Este perfume sí tiene un código de etiqueta más alto, no es tan informal como el de Bright Crystal, y si tú estás buscando algo para el trabajo, o algo para una ocasión más especial, este perfume sin duda lo tienes que considerar. Te dejo aquí la pestañita, su reseña individual, para que vayas y te des cuenta si este perfume es lo que estás buscando. Te voy a dar más detalle de qué ingredientes tiene, qué tanto lo debes de utilizar, en qué momentos lo recomiendo utilizar, y sobre todo, lo que más nos interesa a veces saber, que es cuánto cuesta. Y por favor, no olvides dejarme tu like, que eso le gusta mucho a esta red social, y me ayuda a llegar a mucho más gente. Déjame tus comentarios, qué te parece este perfume, ya lo habías utilizado, lo conoces. Seguramente sí, porque mucha gente lo está utilizando, porque es una maravilla. Pero déjame en los comentarios, cuál ha sido tu experiencia, si lo conoces, si lo recomendarías, y sobre todo, si te gusta. Si este contenido te está gustando, no olvides que te puedes suscribir, aquí te dejo este botón, para que lo hagas inmediatamente. Y después, con toda tranquilidad, te puedas ir a ver este video, que YouTube es lo que considera, que mejor satisface tus necesidades, y que sin duda tienes que irlo a ver. Muchas gracias marfumeros y marfumeras, por un video más, y nos vemos para el siguiente. Bye.